El último año con Daniel ya era porque estábamos por el chino, porque había mucho amor. Ah, bueno, entonces lo cagaste mientras convivía. No, no lo cagué nunca, no lo cagué nunca, pero sí me inflé las pelotas y a él no le gustaba que yo trabaje y me fui a trabajar. Me empecé a trabajar con Gerardo, empecé a hacer las tapas de paparazzi y a él no le gustó. Pero vos habías dejado trabajar en algún momento? Sí. Ah, no me acordaba. Te dejaba laburar. Pero porque él era muy machista. No, porque, no, no sé si era muy machista. Y era muy machista, de hecho, una vez dio una nota en Clarín que el título era, soy muy machista. No me olvido más. Te juro, te lo juro. Pero pará, Fernanda. Ay, me sacaste ni en la línea de chino. El título no lo puso él, lo escribió la periodista. Pero lo dijo él. Está bien, bueno, está bien. No, sinceramente Daniel es... No, es un tipo machista, no le gustaba que yo trabaje. No, eso no está en discusión. No le gustaba que yo trabaje, no le gustaba que yo trabaje. ¿Con quién lo engañaste? No, no lo engañé, pero después de seis meses... Te cambio la pregunta, ¿con quién sospechaba que lo engañaste? Porque vos dijiste hace un ratito, yo estaba atento. Él pensaba que yo lo engañaba. Yo constelé y me hizo mal. Largá todo. O hizo constelaciones y le hizo muy bien, dijo, antes de empezar el programa. O sea, ¿va a largar todo? No, no, no. ¿Con quién pensaba Agostini que lo engañaste? Yo creo que con unos cuantos. No, no te creo. Era uno, seguro. No, no, no. ¿Y con qué? ¿Qué sospechaba que andabas todos los días de joda? ¿Cuánto tiempo tenías? No, no, no lo confiéte. Yo no lo cagué, te juro, pero te lo juro, pero por mis tres hijos, yo no lo cagué nunca. No importa, no confiéses. ¿Con quién sospechaba? No, si al tiempito, como yo ya estaba muy desgastada, arranqué a... Carabañar. Pero bueno, eso está bien. Pero cagar no lo cagué. ¿A qué arrancaste? A carabañar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video